Si Dios me recoge, yo quiero a mi lado mis botas vaqueras, mi traje de charro y en mi sepultura mi nombre grabado con un gran letrero fue buen mexicano Si Dios me llevara, yo quiero a mi lado rumbo al cementerio un par de caballos montadas en ellos dos escaramuzas y luego atrásito un buen grupo de charros El día que me toque marchar de otra vida quiero que celebre mi gran despedida que traigan mariachis todas mis amigas y todos mis cuates un par de tequilas El día que me marche pa' nunca volver quiero una gran fiesta y les quiero creer que el pueblo enterito salga a celebrar con gente sencilla y gente con poder que sea una gran fiesta cuando me despidas mi traje de charro lo quiero portar si en tierras extrañas yo pierdo mi vida traigarme a mi patria, a mi pueblo natal solo les recuerdo que no quiero llanto que no se me agüite, vengan a cantar porque en la otra vida si Dios lo permite y si lo merezco la voy a gozar si algún día dormido me quedo pa' siempre y la ingrata muerte ya me sorprendió recuerden amigos que están en mi mente los traigo presentes en mi corazón si algún día me toca marcharme pa' arriba si la ingrata muerte me atrapa dormido reúnanse todos en mi despedida la vida es muy corta y hay que disfrutarla vivamos contentos la felicidad no demos espacio para la tristeza esto que les digo es la pura verdad que sea una gran fiesta cuando me despidas mi traje de charro lo quiero portar si el tierra se extraña yo pierdo mi vida traiganme a mi patria, a mi pueblo natal tu madre es muy corta, a mi pueblo natal